¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buen mediodía. Arrancamos con la parte deportiva de hoy, día lunes, aquí en Carlos Paz al Día. Y como ya lo ven, aquí sentado a mi izquierda, Rubén Lozano, uno de los organizadores, organizador en realidad, del Carlos Paz Night Trail, que se va a venir este fin de semana. Rubén, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, el sábado a las 8 y media, ya estamos arrancando con la alargada de todas las categorías. Y bueno, con mucha expectativa, con mucha gente, muchos turistas, mucha gente de afuera, de Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Merlo, San Luis, ¿no? Muy lindo, muy lindo. Contame cómo surge esta idea, porque en realidad se han hecho muchos maratones aquí en Villa Carlos Paz, se hacen incluso en la costanera. Pero nada como esto, digamos, aventurarse en la noche, en algo tan icónico como se ha transformado últimamente el circuito de Costa Azul por el rally. Y ustedes lo van a utilizar en cierta medida también para esta carrera, ¿no? Sí, es una idea que hace mucho lo veníamos proyectando y nunca se nos podía dar. Lo lindo es que es un circuito técnico, lindo, duro, de montaña, bien de montaña, donde la gente, hasta la gente de Carlos Paz, que por ahí hemos ido a reconocer el circuito y todo, se ha sorprendido, porque realmente tener un circuito tan cerca, cinco kilómetros, en montaña, de pura aventura, bueno, está bárbaro. Uno conoce el parque temático en lo que es el rally y uno se hace una idea y, bueno, no se da cuenta de que por ahí existen muchos senderos y está muy, muy, muy lindo. Y, bueno, y aparte de hacer la nocturna es un desafío grande para esta época del año, que, bueno, más que nada es por el tema de las temperaturas y, bueno, y el desafío que se nos presenta a nosotros para poner todo en contexto, tanto luces como puestos de hidratación como gente y tener todo previsto para que salga todo bárbaro y que no haya nadie que se pierda ni nada, que va a ser difícil porque realmente son todos senderos y está todo muy bien marcado, así que, bueno, esperándolo. Va a haber diferentes distancias, ¿no? Lógicamente para el que quiera ir a probar suerte podríamos llamarlo de alguna manera o participar nada más y después va a haber otras un poquito más largas para ya los profesionales, por ejemplo. Sí, 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 así es. Son tres distancias, eso es muy lindo porque se han hecho otras carreras. Son pocas las carreras que se hacen nocturnas y que tengan la distancia de 21 kilómetros. Bueno, la categoría de 5 kilómetros es un circuito de nivel medio donde le hemos dado un formato donde puede la gente disfrutar la montaña y, bueno, pasarla bien porque también tiene muchos senderos. Bueno, del kilómetro 5 al kilómetro 7 más o menos tiene una intensidad fácil que es la única parte donde se agarra una parte de calle y después del kilómetro 7 al 10 ya empieza la parte dura, realmente dura porque es toda subida, es horrible, es toda subida y, bueno, creo que lo que la gente no se espera para esta carrera es eso. Y, bueno, de 21 kilómetros tienen que dar dos vueltas, así que va a ser doble la intensidad del circuito. Claro, no hay dudas. En cuanto al equipamiento que tiene que llevar quien quiera competir al hacer nocturna, por ahí, bueno, ya sabemos obviamente lo que es vestimenta, lo que es zapatilla, ¿no? Pero además de eso, ¿qué debe llevar o ustedes brindan alguna clase de iluminación también? No, bueno, la iluminación es obligatoria, recomendamos que sea frontal en la cabeza y, bueno, recomendamos también el tema de la hidratación por los calores que está haciendo pero de todas formas van a haber tres puestos de hidratación contando con el de la llegada uno va a estar más o menos el kilómetro 3 y medio y el otro va a estar más o menos el kilómetro 7. Los de 21 van a tener esos puestos de hidratación dos veces y después el de la llegada que siempre hay bebidas y todo para tomar para quienes llegan, ¿no? Que va a haber medallas finish para todos los participantes, más el premio del primero al quinto de cada una de las categorías que son varias categorías, todas las categorías que hemos puesto. Así que, bueno. Bien, ¿cuáles son las expectativas, no? Porque si hablamos de, recién nombrábamos los maratones que se organizan aquí en Villa Carlos Paz y siempre contó con mucha gente, ¿no? Muchos participantes. ¿Cómo esperan este sábado, esta carrera llamativa, podríamos llamarle, aquí en Villa Carlos Paz, no? Nosotros pusimos un cupo de hasta 500 participantes. Bueno, la expectativa es más o menos por ahí. Yo creo que estamos más o menos en esos números los que vamos a recibir. Y bueno, lo que sí estamos viendo y tratando de rever el tema de la alargada es en el momento de la alargada vamos a disponer los horarios y es muy probable que larguen los de 21 kilómetros primero, que van a alargar a las 8 y media. Un poco para que la gente, si bien todos tienen que estar a las 20 horas, ¿no? Esto que no se confunda, todos tienen que estar a las 20 horas, a las 8 y media, a las 20 y 30, va a ser la primera alargada, 9 menos cuarto va a ser la segunda de 10 y a las 9 la de 5 kilómetros. Y ahí van a poder estar todos de noche, viendo con sus linternas el circuito y, bueno, todo lo que nos brinda el parque temático. No hay duda. Faltaba en Carlos Paz, ¿no? Una carrera de este estilo, ¿no? Del trail de montaña porque se organizó, se organizan, hablamos del Mojón, en Altagracia también se hicieron y faltaba en Carlos Paz, ¿no? Y me parece que nada mejor que organizar algo novedoso como es una carrera nocturna. Sí, la verdad que sí, la verdad que está bueno. Nosotros teníamos la idea de hacer, seguir haciendo este tipo de carreras, tanto nocturnas como otras carreras, donde hay un montón de lugares donde se pueden hacer, está la cruz, ni ir más lejos, nosotros hicimos una carrera de cruz a cruz que iba de la cruz de Carlos Paz a la cruz de San Antonio, que también estuvo muy linda. Lo importante, y bueno, aprovecho también la posibilidad para agradecer a la municipalidad de Carlos Paz, es que tenemos el apoyo de la municipalidad y aparte somos gente de Carlos Paz, los que lo organizamos somos gente de acá. Entonces, ¿quién mejor que nosotros que conocemos, que entrenamos, que estamos todo el día, que conocemos a la gente, que no solamente sea gente que viene de afuera a pasar sus vacaciones, que es mucha la gente que va a venir, sino que la gente de acá misma, de la que está en la villa, que pueda llegar a correr y disfrutarlo, y que conozcan también esta parte que muchas veces uno, por miedos, temores, por no conocer, por miedo a perderse, lo que sea, uno no se trata de aventurar a este tipo de circuitos. Me pasó con el circuito de cruz a cruz, que son muy pocas las gente que lo ha hecho realmente, pero hay senderos como para ir todo por el filo de la montaña y es muy lindo, y bueno, ahora lo van a conocer el parque temático, mucha gente que no lo ha podido ver, así que, bueno, muy contento de poder hacerlo y organizarlo. Bueno, últimamente la gente perdió, creo que, más que todo en este año 2016 que pasó, ¿no? La gente de Carlos Paz ha perdido ese miedo a la montaña y se dio cuenta en realidad del gran valor que es tener una montaña pegada y salir a correr, digamos, o a conocer a sí mismo también expedicionar en la montaña, ¿no? Sí, no, es re lindo. Mi señora y mis hijos, gracias a Dios, también les gustan todas estas cosas de aventura, la bici, y bueno, realmente es muy lindo tener la montaña, siempre lo decimos, a 10 minutos de tu casa, estás en la montaña pedaleando en pleno sendero, hay muchos grupos de entrenamiento que, gracias a esto, realmente lo aprovechan, mucha gente de Córdoba que viene, que gracias a Dios nosotros podemos tener y podemos contar con eso y, bueno, tener la montaña ahí realmente es muy, muy importante, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo importante que es, sobre todo para los que hacemos este tipo de carreras, y, bueno, no solamente está acá, sino todo lo que es San Antonio, este, bueno, Bialemacé, como decías, del desafío del Mojón, que toda esta parte del Valle de Punilla es muy viable y muy rápido y muy fácil de acceder a la montaña. Claro, no hay dudas. Bueno, Rubén, contame, ¿cómo puede hacer la gente, lógicamente, que todavía no se ha enterado o el que no sepa cómo pueden hacer? Porque tienen también Facebook, ¿no?, para contactar. Sí, bueno, por Facebook, la carrera es Carlos Paz Night Trail, pueden ubicarlo por ahí, las inscripciones se están haciendo a través de los locales, gente también que nos ayuda, de VIVAC, que está en la calle Orgaz y en la Galería Estrada, de Mundo Fitness, en la Galería del Sol. Y, bueno, también lo estamos haciendo por la página de internet de Evenbraith, a través de la carrera que se llama Carlos Paz Night Trail, y ahí van a poder aceptar todo lo que es las inscripciones. Bueno, pero en el Facebook van a poder encontrar todo el link, todas las informaciones y todo lo que tiene que ver con la carrera en sí, no solamente las inscripciones, sino todo el evento. Sin duda. Bueno, Rubén, agradecerte, por supuesto, y los mejores de los éxitos, ¿no?, para esta primera aventura que esperemos que, lógicamente, se extienda a lo largo de los años también, porque la verdad que es muy novedoso y muy lindo que aprovechemos esta clase de carreras en Villa Carlos. Dale, sí, muchísimas gracias. Bueno, aprovecho también por invitarlos que el 11 de febrero también estamos organizando otra nocturna, así que para seguir con este tema del circuito, y agradezco muchísimo la invitación de hacerme esta nota. Por favor. Rubén Lozano, organizador del Carlos Paz Night Trail, este día sábado, aquí en Villa Carlos Paz, en la tarde, en el circuito, en el parque temático de Costa Azul, todos pueden, por supuesto, acercarse y participar también.